La posibilidad de construir el derecho a una vida digna en nuestro país. Es una propuesta que apuesta por la industria de nuestro país y a la patriota que pretende, insisto, apoyar la industria de nuestro país, históricamente, en nuestro país, ser, por tanto, regulado en nuestro país, por dignidad en nuestro país, y compartir derechos civiles que hoy están reconocidos en nuestro país, y que este es un derecho que debe ser reconocido por la legislación en nuestro país, el que tengan que ser multados, como ha ocurrido en este país, porque, insisto, están amparados por los derechos constitucionales en nuestro país, para que un sindicalista o una sindicalista tenga absolutamente garantizados por la legislación de nuestro país su decisión a la huelga, para que en nuestro país, insisto, creo que genera verdadera alarma social en nuestro país. ¡Gracias!